Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos, vamos a probar lo que es el personaje y obviamente lo vamos a probar en el campo de tiro porque pues bueno, lamentablemente mi computadora aparte de que pues bueno, a ver, el juego de primeras a primeras está súper mal optimizado súper, súper mal optimizado porque pues bueno, aunque tengas una muy buena computadora de repente te da lo que son los fallos, los bajones de FPS y todo eso y aparte de que pues bueno, de repente como que se traba en segunda, mi computadora, pues bueno, no es una computadora así súper extravagante que pueda resistir este tipo de juegos y al mismo tiempo streamearlos entonces, por lo cual quiere decir que pues bueno, no voy a poder streamear lo que es el juego precisamente por esa misma sencilla razón, ok pero por eso les traigo lo que es este videíto chicos y espero hacerlo lo más rápido posible para que tampoco no se les haga tan bueno, así como que muy tedioso pues bueno, resulta chicos que pues bueno, ya están yo estoy aquí en los servidores de prueba lo cual, pues bueno, esos servidores de prueba únicamente están disponibles para lo que es la plataforma de PC ok, digo por si en dado caso me llegan a preguntar que cuando va a salir este personaje tampoco no hay fecha, todavía no se sabe y pues bueno, yo por lo menos si ya pusieron el servidor de pruebas quiere decir que a más tardar en dos semanas estarán poniendo lo que es el nuevo personaje o sea que de los primeros días de septiembre estarán poniendo lo que es el personaje tendría que ser en un día martes a lo mucho de acuerdo, entonces pues bueno ok, por otro lado chicos digo por si me llegan a preguntar de que pues este como se llama, que donde estoy jugando y que si está para Playstation y Xbox no, 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 nada de eso el servidor de pruebas únicamente está para lo que es la plataforma de PC y pues bueno, nada más estará durante este fin de semana de acuerdo, pues bueno ya debes de haber dicho todo esto chicos ahora sí, vámonos directamente señores con lo que es el arma y como bueno ya todos sabemos, nada más hicieron una pequeña modificación a lo que es el arma y pues bueno, en este caso le hicieron la modificación a lo que es el daño corporal ustedes recuerdan ya sea bien para la gente que estuvo en el directito que bueno, obviamente en el directo donde hicieron la revelación pues bueno, como todos sabrán el daño corporal decía 32 de daño o por lo menos eso fue lo que yo vi en el momento del lanzamiento y si mal no recuerdo tenía 32 de daño si tenía 30 de daño pues entonces mi vista me engaño pero realmente yo vi que tenía 32 de daño en fin, la cuestión es de que si tenía 32 de daño pues lo han bajado a 30 de daño ok han bajado a 30 de daño no, más bien creo que me confundí porque creo que cuando yo vi que tenía 32 de daño era porque estaban disparando al cuerpo si es cierto ahora que recuerdo a ver a ver, vamos a comprobarlo si realmente a ver, vamos a ver no, 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 no no vi mal no vi mal o sea, realmente realmente el arma hacía 32 de daño con Fizz pero bueno en fin, ustedes ya me dirán ahí en los comentarios la cuestión aquí chicos es de que hay algo que de primeras a primeras no me parece muy muy chido porque pues bueno al momento de que tú respauneas o compras el arma cuando tú compras el arma aquí te aparece que el arma que tienes equipada pues primeramente es el el fusil de de francotirador vaya, no el rifle de francotirador lo cual a mí en lo personal no me gusta en lo absoluto ya que pues bueno no, ya quitaron el botón donde pues no cambiabas esta arma y la pasabas para acá para que pues bueno precisamente esta arma era la que estuvieras equipada obviamente a ver, hay que tomar en cuenta que su pasiva de este personaje es que puedes llevar las dos armas principales por eso es que te equipan primera de primeras te equipan lo que es esta vale pero pues bueno creo yo que deberían de poner o deberían de automatizar o poner un sistema en el cual pues bueno te permita elegir que arma quieres tener como principal o sea me refiero que al momento de que tu respawneas que arma es la que quieres tener equipada luego luego al momento de respawnear no que en este caso te pone lo que es esta arma de principal a que me refiero con esto que por ejemplo tu estas jugando tu estas jugando y todo este rollo y de repente respawneas y como tu primer arma equipada es el francotirador tu vas confiado de que traes la scar o bueno traes la hydra traes lo que es el arma de la hydra y pues bueno tu quieres agarrar te encuentras un enemigo y chin quieres disparar y dices ya valio madre porque te traes el francotirador y ya te mató el otro compa porque en lo que cambias el arma pues ya bailaste no entonces como decimos aquí en México pues bueno obviamente ya chafiaste ya te mataron porque en el momento que haces esa transición de cambiar lo que es el arma pues obviamente realmente afecta bastantísimo ok entonces de primeras a primeras chicos yo siento que pues bueno si deberían de poner esto de que te dieran a elegir que arma es la que quieres llevar equipada al principio de la partida vaya desde el principio de la partida pero bueno pues no es así entonces ojo chicos deben de tener muchísimo cuidado al momento de respawnear fijarse que realmente que tengan equipada lo que es el arma de hydra precisamente para que no les vaya a tocar que cuando van con un enemigo creen que traen lo que es el arma principal y de repente tomala pues no resulta que traes el francotirador y ya te mató el otro compi vale entonces pues bueno obviamente ya después de haber dicho esto sabemos que lo que es esta arma y con el que es el nuevo sistema que acaban de agregar pues obviamente sabemos que al momento de que yo pongo a nivel 3 lo que es el arma esa también se pone a nivel 3 de manera automática ok entonces no necesitan así como que seleccionar esta y luego subirla a nivel 3 y luego subir a nivel no vale ya sabemos que pues bueno obviamente subes al nivel 3 lo que es esta arma y obviamente esta también de manera automática se sube a nivel 3 muy bien entonces que tenemos de primeras a primeras chicos en la mejora 1 o en el nivel 1 del arma sabemos que aumenta el tamaño del cargador y las balas ahora atraviesan a los enemigos que quiere decir esto que al momento de que pues bueno obviamente si ya ven que luego de repente la gente o bueno en este caso los jugadores de repente se amontonan y tu estas disparando tu estas disparando lo que es el arma y llega un punto en el que pues bueno obviamente le disparas a todos pero realmente no matas a nadie pues bueno en teoría con esta arma ya no debería de pasar eso con esta arma resulta que aunque tu dispares a un jugador y si están todos amontonados de allá juntos a todos les vas a hacer el mismo daño incluso los puedes bajar al mismo tiempo porque las armas o bueno en este caso las balas van a ser perforación de lo que es los enemigos en este caso del jugador contrario entonces primero y antes que nada chicos pues bueno antes de continuar con esto me gustaría nada más comentarles que es la primera arma que vamos a tener que mejorar a nivel 3 ok va a ser la primera y única arma por lo menos desde mi punto de vista siento que es la primera arma y que vamos a poder mejorar o que vamos a tener que mejorar a nivel 3 para poderle sacar su máximo provecho ¿por qué digo esto? porque pues bueno como podemos ver en la mejora 2 dice que reduce el retroceso y aumenta la velocidad de movimiento al apuntar ok y la mejora 3 nos dice que mejora el alcance de daño y la precisión al disparar desde la cadera lo cual las 3 ventajas o bueno en este caso los 3 niveles van a ser de mucha utilidad para poder sacar el mayor ventaja a lo que es a esta arma y por qué les comento esto vamos a ver vale vamos a ver de primeras a primeras lo que es el retroceso apuntando vale no voy bueno más bien no apuntando mejor así desde cadera vale vamos a ver bueno si es mejor nada más apuntando y no la voy a controlar simplemente voy a disparar y la voy a dejar ir a ver hasta donde llega recordemos que tenemos 19 balas vale bueno 20 balas vale entonces ahorita les voy a comentar por qué precisamente que tengamos cuidado con lo de las balas o que no se dejen llevar ahorita por lo del retroceso primeramente vamos a disparar vale ahí está el retroceso yo no estoy controlando el mouse ni nada vale ahí está 20 balas señores 20 balas y vean el retroceso que tiene ahora si yo por ejemplo agarro y la mejora nivel 2 si la mejoramos a nivel 2 vale de ahí que tenemos en cuenta que reduce el retroceso y aumenta la velocidad de movimiento al apuntar vale entonces vamos a apuntar y vean bueno hay que tomar en cuenta que ahora tenemos 40 balas voy a tratar de disparar nada más hasta que se gasten 20 para que vean la diferencia aquí vamos chicos vean nada más esto vale ahí está vale las mismas 20 balas que gasté que llegó hasta allá lo que es el retroceso vean lo que reduce lo que es este retroceso vale ahora otra de las cuestiones es de que por ejemplo yo le voy a quitar esto voy a quitarle todas las mejoras vale quitamos todas las mejoras nada más la compramos y vamos a ver ahora el retroceso lo que sería el retroceso obviamente controlando lo que es el arma para que pueda ir la mayor la mayoría de los disparos puedan ir a lo que es el objetivo vale vamos a comenzar vale ahí la estoy controlando yo ahí yo la estoy controlando y la verdad es de que si cuesta un poquito de trabajo ahora vamos a mejorarla a lo que es nivel 2 que es donde reduce lo que es el retroceso vale carajo reduce lo que es el retroceso y vamos a tratar de controlarla por lo menos hasta 20 disparos vale o 20 balas para que no se vea mucho la diferencia vale ahí está vale y vean eso chicos ven entonces yo tratando de controlar lo que es el arma yo controlando el arma vean nada más lo que causa aunque tú trates de controlar lo que es el arma vale vean lo que causa y obviamente mejorándola a nivel 2 que es reduciendo el retroceso y controlando lo que es el arma de manera manual como pueden ver ahí está vale todos los disparos van un poquito más certeros que pues bueno si no tuviéramos la mejora de lo que es el retroceso ok ahora otra de las cuestiones chicos vamos con lo que es el nivel número 3 que pues bueno ya es el nivel que al momento de que aumenta lo que es como se llama aumenta el daño de los disparos base a la cabeza bueno eso yo no lo había visto ah no perdón es que estábamos con otro perdón dije como que anula la caída del daño what the fuck vale perfecto entonces estamos con esta y pues bueno nos dice que la mejora nivel 3 aumenta el alcance de daño y la precisión al disparar desde la cadera vamos a disparar vamos a disparar desde cadera chicos vale vamos a disparar desde cadera pero vamos a disparar es que no se donde poder es que nos quitaron esta parte de aquí donde podía yo hacer mis pruebas pero bueno mira ya se borraron esta parte de acá ya se borro bueno en fin la cuestión es de que vamos a disparar desde cadera obviamente voy a controlar lo que es el arma de acuerdo voy a controlar lo que es el arma desde cadera bueno vamos a ver primeramente a ver primeramente voy a quitar todo esto vale vamos a disparar ay wey ok vale perfecto tenemos lo que es el arma voy a disparar desde cadera pero la voy a controlar de acuerdo voy a disparar desde cadera pero la voy a controlar vean vean los disparos como van demasiado dispersos chicos vean los disparos como van ahí demasiado dispersos y pues bueno vamos a comprar lo que es todas las mejoras obviamente con la precisión desde cadera y la voy a controlar también vamos a ver a ver si lo puedo hacer más fuerte desde aquí vale ahí estamos y vean nada más la dispersión vean la dispersión chicos de disparos de cadera ok entonces como pueden ver chicos si tú no mejoras precisamente lo que es esta parte de aquí que en este caso es para disparar digamos desde cadera y no tienes la mejora nivel 3 pues bueno los disparos obviamente van a ir como que un poco más dispersos y te va a costar un poco más de trabajo poder atinar a lo que es el objetivo en cambio si ponemos en nivel 3 si ponemos el arma a nivel 3 pues bueno y disparas desde cadera pues los disparos van a ir un poquito más cerrados van a ir un poquito más comprimidos y de esa manera pues bueno puede que o cabe posibilidad de que le puedas dar un poco más de disparos a lo que es el enemigo contrario obviamente hay que tomar que estos hay que tomar en cuenta chicos que estos disparos pues obviamente son a corta distancia no quieras dispararle y que todos los disparos le des a una distancia de 30 o 40 metros o sea es eso o sea si le vas a dar pero le vas a dar uno de no sé cuánto ok bueno no le hagan caso a eso por favor no le hagan caso a eso pero bueno esa es la cuestión es lo que les digo pero hay que recordar que aquí el arma está mejorada a nivel 3 de acuerdo hay que tomar en cuenta que el arma está mejorada a nivel 3 ok así es de que pues bueno en fin pues bueno chicos ahora en cuestión del daño en cuestión del daño pues bueno ya sabemos que si no tenemos ninguna mejora del arma no tenemos lo que es ninguna mejora del arma pues obviamente ya sabemos que hace 30 de daño corporal y a la cabeza hace 44 de daño pero ojo chicos este daño nada más es hasta 10 y hasta 20 metros de acuerdo 30 y 44 a 20 metros si ya lo hacemos a 30 metros entonces el daño se reduce vale ahí tenemos 30 y si lo hacemos a 30 metros si lo hacemos a 30 metros pues se reduce a 24 y el daño a la cabeza que viene siendo 44 a 30 metros se reduce a 35 y obviamente a 40 metros si aquí a 40 metros hace 20 a 30 metros hace 24 de daño a 40 metros hace 21 de daño y a la cabeza a 30 metros hace 35 a 40 metros hace 30 de daño le digo más que nada esto de los metros confis más que nada porque pues obviamente hay que tomar en cuenta el tiempo de muerte que es en este caso el time to kill que pues bueno obviamente entre más lejos estés pues obviamente vas a tardar más tiempo en matarlo que si estuvieras a más corta distancia de acuerdo entonces no es igual aquí matarlo así vale a matarlo allá de aquel lado o maldita sea a matarlo allá de aquel lado vale obviamente estamos estoy obviamente esto está sin mejoras ok hay que recordar que el arma está sin mejoras ahora si nosotros agarramos y lo aumentamos hasta nivel 3 vale que ya aumentamos supuestamente ya aumentamos el daño y el cargador bueno obviamente siguen siendo el mismo daño sino más bien aumentamos el daño a larga distancia que en este caso hay que recordar que aquí hacía 24 y ahí hacía 21 entonces ahora va a ser 44 de daño a 30 metros y a 40 metros va a ser 35 de daño ok entonces pues bueno chicos la verdad es de que el arma está rotísima o sea literal el arma está el arma literal está rotísima entonces pues bueno yo estoy 100% seguro que la van a nerfear al 100 vale chicos bueno pues ahora pasemos a lo que es la habilidad y lamento mucho que se esté alargando demasiado lo que es el videito pero quiero que todo quede súper bien explicado pasemos a la habilidad y es que yo tenía alguna duda más bien tenía algunas cosillas ahí pendientes que tenía mis dudas y pues bueno resulta que pues bueno vamos a arrojar primero y antes que nada tenemos un máximo de 13 metros vale tenemos un máximo de 13 metros para poder arrojar lo que es la habilidad de acuerdo es un rango de 13 metros el máximo para poder arrojar lo que es la habilidad ahora en este caso pues bueno ponemos lo que es la claymore y pues bueno lanzamos lo que es la granada vale y pues bueno como podemos ver ya no tenemos nada y pues bueno tenemos que mantener presionado lo que es la letra F vale para poder ya sea bien este recoger el la los gadgets vaya no en este caso la utilería como podemos ver chicos y como ya sabemos pues bueno te recarga dos veces lo que ya tienes te recarga dos claymore y te recarga precisamente lo que es este como se llama te recarga dos veces lo que es la granada vale pero pues bueno hay algo que yo tenía mi duda y es que eso no lo habían mostrado o bueno por lo menos si lo dijeron pues bueno obviamente no lo entendí pero nada más te puedes recargar una vez cada vez que lances el maletín una vez que ya te hayas digamos recargado ya te hayas reabastecido de claymore y de granadas o en este caso pues bueno de la utilería que tenga ese personaje ya no puedes volver otra vez a tener precisamente lo que es este como se llama ya no puedes volver a utilizarlo vaya no o sea ya realmente no puedes volver a utilizarlo algo que realmente me llamó bastante la atención con Fizz fue esto ven el icono que está aquí ven el icono que está aquí con Fizz aquí como pueden ver nada más dice que tienes dos posibilidades nada más tienes dos posibilidades de poder reabastecerse o sea que nada más va a estar disponible para dos personajes o bueno para dos jugadores o sea eres tú y otro o sea realmente me gustaría poder comprobar todo esto porque ese icono ese icono me da a entender que nada más puedes reabastecerte tú una vez y otro compañero nada más no puedes reabastecerte no puedes reabastecer a todo el equipo simplemente nada más a dos a un compañero más o sea que a ti y a otro o en este caso a dos compañeros en dado caso de que tú no la ocupes ok entonces pues bueno básicamente ya no puedes reabastecerte tú una vez que ya te hayas reabastecido de hecho ahí te aparece vale ahí te aparece la balita como de color negro de que pues bueno ya para ti ya no está habilitado ya nada más puede venir otro compañero y reabastecerse ok se puede destruir para que nadie lo pueda volver a agarrar lo vuelves a lanzar vale y como pueden ver ya se activaron otra vez miren ven ya se activaron otra vez ahí miren ya se activó otra vez lo que son las dos balitas te reabasteces y pues bueno aquí al momento ya no te sale para volver a reabastecer te vaya y otra vez seguimos con lo mismo de la balita que está disponible para uno más ok entonces ciertamente chicos ciertamente siento que eso está súper roto chicos la verdad literal chicos siento que está súper rotísimo en cuestión de que pues bueno obviamente puedas poner infinidad de claimers o sea literal pero bueno en fin chicos por otro lado señores también tengo otra duda y es que no sé si el enemigo se pueda reabastecer realmente no sé si el enemigo se pueda reabastecer de también del mismo maletín o en este caso tú te puedas reabastecer del maletín del enemigo contrario del equipo contrario vaya no realmente pues no lo sabemos pero pues bueno digo de alguna manera chicos la verdad es de que el arma está súper rotísima literal la verdad es de que el arma está rotísima el juego más bien el personaje el personaje como tal no está roto lo que está roto chicos es el arma eso es lo único que está roto chicos el arma porque el arma tiene un daño impresionante la verdad tiene un daño impresionante y pues bueno lamentablemente pues bueno no les puedo poner lo que es un gameplay jugando con el personaje porque como les por la misma situación de que pues bueno ya les había comentado pues al principio vaya no ya les había comentado precisamente pues esa situación así de que pues bueno chicos no sé que más quieran ah que por cierto déjenme les comento que en cuestión de la katana cuando tú lanzas lo que es la katana y quieres reabastestarte de nuevo la katana no te la repone ya lo intenté la katana no te la repone porque al final la katana sigue siendo lo que es un arma entonces lo único que te reabastece pues bueno es la utilería en este caso granadas incendiarias claymore smokes granadas pain etcétera etcétera vaya no entonces pues bueno de esa manera chicos la katana no te la repone en fin señores pues hasta aquí el videito lamento mucho que se haya discúlpenme que se haya alargado bastante lo que es el video de verdad lo lamento mucho y pues bueno digo de alguna manera este pues bueno si tienen alguna duda pues bueno me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y si tienen alguna duda en cuestión de que oye Shavit se puede hacer esto oye Shavit se puede hacer aquello con el personaje oye Shavit se puede hacer otra cosa con el personaje pues bueno me lo pueden dejar ahí abajo en un comentario y ya estaré subiendo lo que es el video recuerden que nada más estará disponible por este fin de semana así es de que todas sus dudas que tengan las espero las puedan resolver en este mismo videito para que yo lo pueda grabar ya sea bien en el mismo transcurso del día de hoy o el día de mañana de acuerdo así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que les haya gustado que les haya servido y sobre todo que les haya funcionado la información que les acabo ya de proporcionar y pues bueno y sobre todo muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le dan a cada uno de los gameplays espero me puedan apoyar con este gameplay o bueno con este videito con un like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo yo me decido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido residen su nalguita derecha yo soy el Shavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chau